ahora estamos aquí de regreso para el segmento muy importante en la comunidad este es un segmento donde brindamos información de diferentes organizaciones o eventos que están ocurriendo para informarle a ustedes el público de asociaciones ayuda que existen en su comunidad y hoy tenemos a Giselle Gutiérrez de la asociación de abogados cubanos americanos es un gusto tenerte aquí un placer gracias un placer estar aquí con ustedes Giselle está aquí para prestarnos información y explicarnos los servicios que presta la asociación de abogados cubanos americanos que en inglés es CABA CABA porque es Cuban American Bar Association entonces en inglés como que se dice un poco más fácil pero es una organización de abogados no sólo tienen que ser cubanos americanos y aquí en Miami tenemos mucho hace mucho esfuerzo y mucho bien para la comunidad específicamente la rama donde prestan servicios legales a las personas que a lo mejor no tengan la posibilidad de pagarlos o personas que tengan una situación en la cual no saben dónde ir y Giselle está aquí hoy para hablar con nosotros si buenas Amanda gracias por tenerme aquí hoy CABA fue empezado en 1974 y esa fue la asociación de abogados cubanos americanos pero 10 años después uno de los presidentes de nosotros vio que había una necesidad en nuestra comunidad para tener servicios legales gratis para la gente que no hablaba en inglés y por eso empezó CABA pro bono project si entonces se llama pro bono y siempre como ustedes saben Amanda demanda habla español pero es un poco de una gringa al fin entonces las palabras en inglés se dice pro bono pro bono es el tipo de servicio que los abogados licenciados prestan a personas que no pueden pagar y lo hacen gratis así que normalmente son servicios de cosas que la comunidad necesita como violencia doméstica para que nadie sufra es una pesadilla una situación en la cual se vean que no se pueden mover porque no pueden contratar un abogado también los veteranos y muy importante los niños que emigran a este país que son abusados o abandonados que no tienen dónde ir y no saben cómo defenderse por sí mismo entonces esta rama de la asociación de abogados cubanos americanos se especializa en en llevar este tipo de casos desde los mil dos cuando fue en el 84 en el 84 y el programa ha crecido cada año sigue creciendo porque primeramente los servicios se necesitan y hay mucha gente que nosotros ayudamos casi dos mil casos al año los casos que ayudamos más son los niños que vienen indocumentados como usted dijo y no tienen nadie aquí sólo no solamente no tienen para pagar servicios legales pero también no tienen nadie para ayudarlo en el proceso son nosotros solamente ayudamos con los servicios legales y también ayudamos con otros servicios para poder ayudar los niños a triunfar claro para que su bienestar estén cuidados porque muchas veces lamentable lo que se ve de familias inmigrantes que no saben llegan con niños menor y no saben cómo cuidar de ellos y los abandonan entonces el gobierno tiene que asumir eso pero no solamente asumir y darle comida a un lugar donde dormir es que estos niños tengan el respaldo de la comunidad y algo muy importante que dijiste es que estos son servicios que empiezan cuando en el 84 aquí en miami a lo mejor no había tanto tanta ayuda legal en español y la comunidad hispana no sabía dónde buscar ayuda en momento de necesidad y eso es algo muy importante que nosotros hacemos aquí siempre en la oficina de amanda demanda mi oficina y en este programa es prestar información a la comunidad hispana para que sepan dónde encontrar ayuda legal por todo tipo de situación nosotros siempre le digo yo le digo estamos aquí antes durante y después de una situación de necesidad porque no siempre uno dice bueno voy a llamar si tengo un problema llame antes tiene una pregunta nosotros le podemos guiar el número está en pantalla en 3 0 5 5 0 5 10 0 0 es bien fácil ya lo debe tener grabado en su teléfono si no lo tiene este es el momento pero el deseo también si quiere podemos poner el sitio web de cava pro bono en la pantalla para que vean los televidentes otros tipos de casos que lleva esta rama de pro bono son sobre los veteranos me puede explicar un poquito sobre eso qué tipo de casos se ven en estas situaciones los servicios que nosotros prestamos a los veteranos son más de la forma general pero yo quiero que si están ahí necesitan ayuda y son veteranos por favor llámenos para ver si nosotros nos podemos ayudar si como y como estaba diciendo que todos los años incrementan los tipos de casos con ayudan a la comunidad y se y se agregan abogados que están interesados en prestar esa ayuda a la comunidad así que si eres veterano tienes algún problema legal un divorcio algo de familia no puedes contratar a un abogado puedes llamar a cava pro bono o contactarlos a través del sitio web a ver si le pueden ayudar así que no se sienta que no es el tipo de caso específico es más fácil llamar preguntar e indagar y después podemos ver si lo pueden ayudar también quería mencionar que nosotros ayudamos una parte de nuestra comunidad que es muy vulnerable y esa es las víctimas de la violencia doméstica en estas situaciones la gente se encuentran sin sin nadie pero acaba por bueno está ahí para ellos entonces yo quiero que este mensaje de verdad llega a esa gente en la comunidad para que ellos sepan que nosotros estamos ahí y podemos ayudar claro porque también para las personas que son víctimas de esta violencia doméstica a veces no tienen miedo de decir quiero hacer algo legal pero si no están seguros y quiere hacer algo legal simplemente llame hable con la asociación y le pueden guiar porque a lo mejor hay diferentes programas de respaldo que los ayuda a hacer una moverse y no tiene que ser todo tan legal no se sienta acosado y con miedo porque estamos aquí siempre para ayudarle los abogados yo sé la abogada también y sabe muy bien estamos siempre para prestar ayuda a personas que están en problemas o situaciones que de necesidad y tienen muchas preguntas no siempre tienen que pensar que algo va a la corte que va a ser peor es mejor preguntar y llamar y indagar a ver cómo le pueden ayudar bueno le quiero dar muchas gracias a Giselle y a Cava por prestar esta información a la comunidad cuando quieran pueden regresar a este programa la comunidad se lo agradece de todo corazón yo personalmente como miembro de esa asociación estoy muy orgullosa por este tipo de servicio y siempre quiero que sepan la comunidad que si hay abogados que prestan servicios gratis para cualquier tipo de situación en la cual usted no esté seguro cómo la va a pagar pero le quiero dar gracias a Cava y a Giselle por estar aquí gracias Amanda cuando quiera es un placer bueno ahora vamos una breve pausa y regresamos pare si estás en un accidente no hagas nada hasta que hables conmigo cuando yo tuve un accidente yo paré y dije no voy a reportar nada con la compañía de seguros hasta que hable con Amanda Demanda ten cuidado después de mi accidente yo tuve mucho cuidado llamé primero Amanda Demanda yo demandaré por la compensación que te mereces Amanda Demanda me consiguió una gran compensación obtuve 20 veces más de lo que me ofreció la compañía de seguros Amanda Demanda 305-505-10000 cuando yo tuve un accidente el seguro solo me quería dar 15 mil dólares por mis daños pero Amanda Demanda vio mucho más y ella demandó por el valor verdadero Amanda me consiguió 50 mil dólares Amanda me consiguió 315 mil dólares a mí me consiguió 165 mil dólares no permita que las compañías de seguro te paguen el mínimo cuando nosotros te obtenemos el máximo llama Amanda Demanda 305-505-10000 accidente de auto Amanda Demanda resbalón y caída Amanda Demanda accidente en Uber Amanda Demanda lesionado Amanda Demanda la abogada que demanda al máximo sus derechos trabaja día y noche hasta que usted reciba una compensación justa y te trata como familia contratar al abogado correcto hace una gran diferencia en su caso la consulta es gratis y no pagas nada si no hay compensación llámame Amanda Demanda 305-505-10000 cuando yo tuve un accidente Amanda demandó por mí Amanda Demanda por mis derechos Amanda Demanda por la máxima compensación Amanda Demanda por justicia Amanda Demanda por lo que uno se merece nuestra firma de abogados tiene la experiencia y el equipo que tú necesitas para obtener la mejor compensación es simple después de tu accidente llama Amanda Demanda 305-505-10000 después de un accidente muchos preguntan ¿cuánto tengo que pagar para que seas mi abogada? la respuesta es nada no cobramos si no ganamos y en caso de un resbalón y caída o un accidente de Uber nada si eres víctima de un accidente tú no pagas nada si no ganamos tu caso Amanda Demanda por mis derechos así que ya sabes si te chocan llámame Amanda Demanda 305-505-10000 245-30000 247-10000 259-10000